Amigos de Persiguiendo un Sueño, seguimos desde el segundo Speedfest del año, vaya momento que estamos viviendo grandes personalidades y me encuentro con uno de los precursores del automovilismo mexicano, uno de mis pilotos favoritos en la historia de la CAR Mario Domínguez, es un gusto tenerte ya físicamente, porque lo hicimos alguna vez por una entrevista virtual Sí, qué gusto saludarte, saludarte a todo tu auditorio y muy contento de estar aquí en el Speedfest Oye, el Speedfest, pero bueno, mencionarle a la gente que tú fuiste uno de los precursores, que abriste lo del automovilismo ahorita estamos viendo a Checo Pérez en Fórmula 1, a Pato en Indy, obviamente a Ricardo Escoto, a Salvador de Alba a todos los mexicanos que le están haciendo en Indy NXT, pero pues fue muy complicado abrir el camino, ¿no? Adrián Fernández, tú y Michel Jordán Sí, definitivamente, creo que fuimos algunos que marcamos épocas, tuvimos una época dorada a los tres cuando corríamos en la IndyCar, los tres ganábamos, teníamos buenos resultados y pues ahorita me da mucho gusto que han venido estas nuevas generaciones que están teniendo mucho éxito que están siendo impulsados y apoyados por las empresas, los patrocinadores, lo cual es muy importante porque en México hay mucho talento, pero lo que hace falta es apoyarlos Mario, y platicando de ti, que obviamente te vemos activo, que te vemos en la Copa Ross Brand hiciste un top doble la semana pasada, impresionante, te vimos correr ahora también en la Copa Noti Auto aquí en el Speedfest, ¿qué es de ti? Sí, pues a mí sigo corriendo, actualmente estoy corriendo el tiempo completo en la categoría Supercopa GTM con el equipo Alessandro efectivamente estuvimos en el pasado Speedfest aquí corriendo en la Supercopa, gané, estuvo muy padre, muy divertido hoy en día me invitaron a correr un TCR, estoy también de coach, de piloto, ahorita traigo un nuevo talento en la Fórmula 4, Alex Bobadilla, y otro nuevo talento que está con el equipo Alessandro 2, Helio Mesa y muy contento de estar en lo que me gusta hacer, que es el automovilismo estar en las pistas, manejar los autos y apoyar a jóvenes talentos Mario, impresionante lo que está pasando, ¿por qué? porque tenemos el mejor momento del automovilismo mexicano estamos viendo todas las categorías, la Noti Auto, la NASCAR México, la Copa Rosfran, la GTM o sea, todas las categorías que tenemos de autos y se le está dando un impulso impresionante al grado de que viene la NASCAR México el próximo año es maravilloso, ¿no? gracias a ese nuevo auge que surgió por Checo Pérez al Gran Premio de México aquí, también en el Autódromo ha crecido mucho el interés de la gente por el automovilismo la difusión de los medios como ustedes por el automovilismo también hay muchos eventos como el Speedfest, categorías ahora viene la NASCAR, la categoría reina de los Estados Unidos a correr a México el año que entra y pues es maravilloso porque en México siempre ha habido mucha visión en el automovilismo, lo que hacía falta era difusión y eventos de este tipo entonces esa es la clave para que nuestro automovilismo siga creciendo el apoyo que crean en nuestros jóvenes y en nuestras grandes promesas totalmente, así debe ser para que los pilotos puedan salir puedan destacar a nivel internacional y obviamente los mexicanos ya sabes que cuando alguien destaca a nivel internacional ponemos los ojos en ese deporte también y en esos atletas pues bueno, un mensaje motivacional que le mandes a todos los jóvenes que quieren cumplir los sueños como tú pues primero que nada decirles que nunca se den por vencidos que siempre luchen por sus sueños que no dejen que nadie les diga que no se puede porque yo soy un claro ejemplo de que sí se puede entonces échenle todas las ganas del mundo porque todo se puede lograr Amigos de Persiguiendo un Sueño seguimos desde el Speedfest, gracias a Rentable obviamente también a Alexandro a Grupo Andrade a todos los patrocinadores de Mario por esta gran entrevista y pues bueno, sigan todo en persiguemedia.com en nuestra red es arroba persisports facebook, twitter, instagram persisports nuestro youtube Eduardo Persiguiendo un Sueño nuestro spotify Persiguiendo un Sueño y nos vamos desde el Speedfest con Mario Domínguez un abrazo